Drew Barrymore defiende el regreso de su programa de entrevistas en medio de la huelga del gremio de guionistas. Después de las críticas crecientes, hay trabajos de otras personas en juego y comentó Pensé que si podíamos continuar durante una pandemia global y todo lo que el mundo experimentó en 2020, ¿por qué esto nos detendría? Eso fue lo que dijo en un comunicado en un video que ahora ha sido eliminado de su cuenta de Instagram el viernes. Drew Barrymore está explicando por qué tomó la controvertida decisión de reanudar la producción de su programa de entrevistas en medio de la continua huelga del gremio de guionistas, diciéndole a los críticos en un video ahora eliminado que no hay nada que pueda hacer o decir en este momento para que la reanudación de la producción sin guionistas en huelga esté bien. En un comunicado en video que se publicó en su cuenta de Instagram el viernes, Barrymore reiteró la afirmación anterior de CBS Media Ventures de que The Drew Barrymore Show regresará cumpliendo las reglas de la huelga de la WGA. Esto a pesar de las continuas críticas de miembros del sindicato y del propio sindicato que hacen piquetes afuera del CBC Broadcast Center en Nueva York mientras se reanudaban las grabaciones esta semana. Vamos a indagar sobre este tema, pero antes de seguir, muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien, Borja, nuevo por aquí como siempre acompañado de Jolie. Hola, ¿qué tal? Recordá dejarnos un me gusta y un comentario que como siempre es muy bien recibido, estamos en X como de remate XD. Ahora sí, Drew comentó lo siguiente. Ciertamente no podría haber esperado este tipo de atención, dice la actriz productora y presentadora sobre su decisión. No vamos a romper las reglas y estaremos en cumplimiento. Quería hacer esto porque, como dije, esto es más grande que yo y hay trabajos de otras personas en juego. La actriz y presentadora negó que una máquina de relaciones públicas estuviera detrás de la elección de reanudar el programa sin sus guionistas del WGA. Su video se publicó un día después de que el WGA y la AMPTP declararan públicamente que estaban programando una reunión la próxima semana. Los estudios, por cierto, no han vuelto a negociar con Sakaftra de ninguna manera, todo parece muy 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 frenado, que también está en huelga bajo un contrato diferente al que cubre el programa de entrevistas de Barrymore. Y comentó lo siguiente. No sé exactamente qué decir porque a veces, cuando las cosas son tan difíciles, es difícil tomar decisiones desde ese lugar. Así que todo lo que puedo decir es que quería aceptar la responsabilidad y no. No tengo una máquina de relaciones públicas detrás de esto. Mi decisión de regresar al programa no quería esconderme detrás de las personas. No voy a adornarlo con campanas y silbatos y publicistas y retórica corporativa. Simplemente estaré ahí afuera y aceptaré y seré responsable. Barrymore eliminó el video de su cuenta de Instagram horas después de publicarlo después de recibir críticas adicionales de personas como Alisa Milano, Bradley Whitford y demás personas. Milano le dijo a la asociación de prensa que no fue una gran jugada por parte de Barrymore, mientras que Bradley adoptó un enfoque sarcástico. Drew Barrymore quiere que sepas que socavar la solidaridad sindical en el momento más crucial de la historia laboral de Hollywood la convierte en la víctima, escribió el actor del cuento de la criada en Twitter. Esta ha sido como una semana súper difícil para ella. CBC Media Ventures, que produce y distribuye The Drew Barrymore Show, forma parte de Paramount Global, una de las empresas de medio contra la que los guionistas están haciendo evidentemente huelga. Algunos programas de entrevistas diurnos, incluido el de Barrymore, emplea guionistas de la WGA, aunque generalmente no tantos como los programas de entrevistas nocturnos o las series que tienen guiones evidentemente. Otros dos programas cubiertos por el WGA, The Talk de CBC y el Jennifer Houston Show, distribuido por Warner Bros. También están programados para regresar el 18 de septiembre con probablemente con piquete afuera de los estudios, evidentemente eso está asegurado. The View de ABC ha estado al aire durante la huelga de guionistas y ha sido objetivo de piquete también irónicamente, aunque la cadena ha dicho que nadie está desempeñando las funciones de guionistas de la WGA que tenía en su personal antes del paro laboral. Barrymore señaló que la razón para el regreso se basó en parte de sus experiencias y la del programa durante la pandemia. Desde que comenzamos en vivo durante la pandemia, solo quería hacer un programa que estuviera ahí para las personas en momentos delicados. Y pensé que si podíamos continuar durante una pandemia global y todo lo que el mundo experimentó en el 2020, ¿por qué esto nos detendría? Así que quiero dar un paso adelante y hacer un programa que esté ahí para las personas independientemente de cualquier otra cosa que esté pasando en el mundo. A principios de la semana, Barrymore anunció en otro mensaje de Instagram que también ha sido eliminado, que su programa de entrevistas va a regresar en medio de dos huelgas, pero obviamente sin guionistas. En fin, gente, hasta acá el video. Nosotros nos vamos yendo, si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón. Tu comentario, como siempre, es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.